La semana pasada voló uno de los Boeing 787 de Avianca desde Bogotá hasta Abu Dhabi en Medio Oriente. El vuelo tuvo una duración de 14 horas y 48 minutos y nos preguntaron en nuestras redes sociales si es una nueva ruta de la aerolínea. En el aeropuerto de Abu Dhabi hay un hangar donde actualizan y renuevan los interiores de los aviones después de algunos años para preservar precisamente los mismos aviones. Este vuelo abre nuevamente la pregunta si es posible tener vuelos directos desde Bogotá hacia Medio Oriente o hacia Asia de manera regular. Sin embargo para efectuar este tipo de vuelos los aviones deben salir full de combustible y recordemos que por la elevación de El Dorado no pueden despegar con su máxima capacidad por lo que no podrían llevar suficientes pasajeros para que el vuelo sea rentable. Recuerden para más aviación en nuestro canal en YouTube Mahito Plain. Cordial salud.